Número 6 Lo compré como regalo para un fan de Marvel y es fantástico. De forma rectangular, muy original, con los personajes de la franquicia. La calidad de la ilustración y de las piezas es muy buena. Perfecto todo lo único que las piezas las tengo que encajar con cuidado para que el cartón no se parta por eso 4 estrellas cuando lo termine editaré y subiré foto. Número 5 Dos puzles de 48 piezas. Diversión por partida doble. Dimensiones aproximadas del puzle montado. 28 x 20 cm puzles inspirados en Spider. Man compuestos por grandes piezas, óptimo acabadas para que sea sencilla y segura su manipulación por los niños. Los puzles estimulan la fijación de la atención, así como el desarrollo de la psicomotricidad. La curiosidad e imaginación de los pequeños recomendado a partir de 4 años. Número 4 Hacer puzles es un tipo de juego que eleva el ocio a una experiencia de mejora intelectual de nuestros hijos y o alumnos. Está más que comprobado que agiliza los procesos mentales, principalmente la coordinación óculo, manual y la concentración. Esta última está muy olvidada en los últimos tiempos por la competencia desleal de las pantallas, pero es completamente imprescindible para el buen desarrollo cognitivo de los más pequeños. Concretamente este puzle está muy bien trabajado, con piezas que conectan correctamente y con colores suficientemente diferentes como para realizarlo con éxito. El tema de los superhéroes de Marvel les encanta y les motiva muchísimo, con lo que es un tipo de puzle muy acertado si tus hijos son forofos de las películas de personajes fantásticos que se ponen los calzoncillos por encima de la ropa o llevan capas sin hacer trucos de magia. Según lo previsto, dada la trayectoria sobradamente. Número 3 Si tus peques quieren aficionarse a los puzles es una compra ideal. Pueden pasar del clásico puzle sencillo a algo más acomplicado poco a poco con estos cuatro puzles que aunque vienen sin separar, las piezas si viene marcadas para que las pongas en bolsas separadas. Mi hija ya los ha hecho varias veces y no se cansa, creo que ya toca subir de nivel y buscar uno de 300 o más. Muy recomendable para aprendizaje paulatino evitando frustraciones innecesarias. Número 2 A mi hijo de 3 años y medio le ha encantado. Le gustan mucho los superhéroes de Marvel y se divierte mientras se concentra para encontrar donde colocar las piezas. Al ser progresivo, se va complicando un poco y también es un reto para él. La única pega es que vienen todas las piezas juntas, y deberían venir con cuatro bolsas o cajitas para dejarlas separadas. Lo recomiendo. Número 1 Puzzle muy bonito, con muchos personajes de Marvel. Al tener tantas formas y colores, a los niños les resulta más fácil reconocer la posición de cada pieza. Eso hace que se motiven más al darse cuenta de que son capaces de hacerlo ellos solos. Recomendable a partir de 7 años pero niños de 6 años que se le den bien los puzles también lo pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!